Vámonos sabrositos, se llama porque te fui y se condenaba Si yo te amaba, si yo te quería Dice Nací en California, y radí con Illinois Son aquí en Dinápolis, San Miguelito Papasta, y todas las familias Ramos, Losano, y gracias a ese capulín Y a los nuevos, gracias ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me amabas? ¿Por qué mi corazón no está contigo? ¿Por qué ya no te tengo, mi amor? Dice ¿Por qué? Qué voy a hacer sin tu amor No te vas Dice Tú ir Pero no te tengo la corona Tú iré En los niños Ma' chivona Cuando se está reto del éxito En Jok不好意思 La red vainca y duele Mi canalito Sonre Ese bello rato Download ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!